No puedo creer que hoy cumples quince años Tan solo ayer te tuve entre mis brazos por primera vez Siento que fue ayer Bailabas en la sala con carita de traviesa Soñando tener alas y ser princesa Y ya ves, eres una mujer Frente al despejo no encuentro más A esta pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Es tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu camino Y sueña dejando verla Si estoy llorando no es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Quince de años Hay tantas cosas que admiro de ti Tu inteligencia y tu noble sentir Hermosa Me siento orgullosa Y aunque este mundo te quiera apagar Tus ilusiones deben brillar Guerrera Guerrera Amba y espera Frente al despejo no encuentro más A esa pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Es tan bella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando huella Si estoy llorando Si estoy llorando no es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Es la emoción de mirarte así Vestida de quince ¡Vestida de quince ¡Vestida de quince Gracias.